¿Qué pasa Moclays? Hoy entre noticias vamos a profundizar una teoría que seguramente si ya la leyeron se quedaron como una de esas teorías que me gusta comentar porque en medio de que parezca exagerada o hasta ridícula hay un montón de sentido en lo que se dice. Así que ya casi vamos a comentarla pero para hacerles un teaser ¿Qué pasaría si en el UCM J. Jonah Jameson nunca ha existido? ¡Qué ridículo! Y antes de comenzar les recuerdo que estamos en medio sorteo con los canales de La Botella de Cándor y también Gaby Besa fuera de foco. Estamos sorteando 3 cajas sorpresa con un montón de productos y también 3 suscripciones anuales para Disney Plus. Así que si no han participado o no saben de qué estoy hablando en la descripción está el video con todas las bases para que participen y tengan un bonito regalo de Navidad. ¡Abrázame hermano! Este 31 de diciembre Marvel va a mostrar un musical temático para recibir el año nuevo y darle paso a una nueva era de Marvel Studios en el cine. Y al parecer este musical va más orientado al mercado chino pero supongo que también lo podremos ver en el resto del mundo. El video de promoción fue directamente presentado por Kevin Feige así que se los dejo a continuación subtitulado al chino. ¡Pablo Takataka! Y aunque no lo encontré subtitulado al español yo mismo le voy a poner los subtítulos para los que no hablan mandarín. ¡Abrázame hermano! 2020 ha sido un año inusual para todos nosotros, pero juntos, el próximo año, Marvel Studios seguirá a traer historias inspirantes a la gran pantalla, incluyendo Black Widow, Shang-Chi y la legend de la Ten Ring, así como Eternals, reconociendo una nueva era en el universo de Marvel Cinematic Universe. Para eso también habrá una performance musical musical de Marvel para reconociar el año nuevo. Tune in to the Billy Billy New Year's Gala on December 31st and get a glimpse of what's to come in 2021. ¡Abrázale hermano! ¿Será posible a McFly's que este musical venga acompañado con algún teaser trailer de alguna película de Marvel para 2021? Ya que el musical y el video promocional tienen un enfoque bastante chino, al parecer es posible que el teaser que veamos sea de Shang-Chi. Aunque no se descarta la esperanza de ver algo pequeño de Spider-Man 3, porque este año un productor de Sony había dicho que veríamos el primer vistazo a Spider-Man 3 antes de que terminara 2020. ¿Atrápalos, tigre? Así que podríamos terminar viendo un teaser de Shang-Chi acompañado con algo del Spider-Verse, y por qué no, hasta un primer vistazo de los Eternos. O a lo mejor nada más muestran el musical con metras chinas, no entendemos nada, y así terminamos este desastroso 2020. No digas esas cosas. Daphne King, la actriz que hizo de X-23 en Logan, ha hablado sobre el futuro del personaje y es bastante alentador. Ella dijo estar 100% esperanzada de volver como X-23 en el UCM después de que finalice Deadpool 3. Así que es una excelente noticia para todos los que son fans del personaje o para todos los que estaban enamorados de ella. ¡No se mueva! ¡Está usted detenido! Entramos a la teoría porque la Navidad tenía que ponerse loca y para eso ocupamos un poco de credulidad. ¡Hay que alocarnos! Les voy a leer así textualmente la imagen que anda por internet y después la comentamos juntos. Y dice así, El Clarín nunca fue mencionado hasta ahora en el MCU. El Clarín obviamente es el Daily Bugle y los verdaderos fans de Tobey Maguire siempre lo vamos a recordar con ese nombre. ¡Ah! Bienvenido al Clarín. Gracias. El fondo de atrás es verde igual que los poderes, entre comillas, de Misterio. Jameson alaba a Misterio como el mayor héroe de la historia cuando es obvio que todos honran a Stark por su sacrificio. Y por último, ¿cómo es que fue el primer sitio que obtuvo el video donde inculpan a Spider-Man y lo desenmascaran? Eso es muy interesante. Jameson es una ilusión de misterio. Cuando compartí esto ayer en redes sociales, la gran mayoría coincidía en que sí está bastante fumado, pero que también tiene sentido. Así que vamos a comentar esto punto por punto para ver qué tanto sentido puede tener realmente y si este podría ser el mayor plop twist de Spider-Man 3. En primer lugar, el hecho de que el Clarín nunca haya sido mencionado antes en el MCU es bastante interesante, pero hay algunos factores a considerar. En Homecoming, apenas la ciudad estaba comenzando a saber que Spider-Man existía y también parte de la acción se desarrolla en Washington y no en Nueva York. Pero aún así me parece una oportunidad desaprovechada que cuando Spider-Man no pudo salvar el barco solo y tuvo que ayudarle a Iron Man, Jameson no haya sacado un artículo al respecto. Esa hubiera sido una oportunidad perfecta para que Jameson lanzara un artículo diciendo que un superhéroe novato casi hunde un barco y que es una amenaza para las personas. Te dije que no es amenaza. Aunque este punto también es debatible porque si Jameson nunca existió, entonces por qué la gente le haría tanto caso a un reportero desconocido que de la nada aparece en todas las pantallas de Nueva York? Si Jameson no fuera un reportero que tiene trayectoria, nadie le haría caso. Entonces eso de que Jameson nunca existió parece algo forzado porque en la poscrédito de Far From Home ya se nota como un reportero con bastante trayectoria. Yo no calumnio, imprimo verdades. Que el fondo de atrás sea verde, igual que los poderes de Misterio, no me parece un argumento tan sólido como para comentarlo. Aunque pensándolo bien, ¿saben quién también es verde? Exacto, el duende verde de la trilogía de Tobey Maguire, o sea, Spider-Verse. ¡Fuera de aquí! Jameson alaba a Misterio como si fuera el mayor superhéroe de todos los tiempos, ignorando que existieron héroes como Tony Stark o el Capitán América. Esto sí es un punto interesante a debatir porque cuando la gente en la ciudad y alrededor del mundo escuche este reportaje no pueden estar de acuerdo con Jameson. Misterio era un héroe que apareció de la nada y cualquier cosa que él pudiera hacer no se compara en lo absoluto con el sacrificio de Iron Man o lo que hizo el Capitán América antes de envejecer. Entonces que Jameson se refiera a Misterio como el héroe más grande podría no ser algo que Jameson diría, sino más bien algo escrito por el mismísimo Quentin Beck. No, Peter, no inventes. Además, es extraño que Jameson se refiera de esta forma a Misterio porque todo el mundo pudo observar que el monstruo gigante que estaba en los aires era falso y que estaba compuesto por drones voladores. Y el tema es que Misterio hizo pensar que Spider-Man era quien controlaba estos drones, pero aún así no es suficiente para creer que Misterio es uno de los héroes más grandes de la historia porque no estaría ni cerca. Y aunque todo el mundo entero se crea la mentira que dijo Misterio en ese video, no es suficiente para considerarlo un héroe más grande que Iron Man, que literalmente fue quien revirtió el chasquido y trajo a todos de vuelta. Tony Stark. ¿Por qué Jameson dice que Misterio es el más grande de la historia? ¿Esto es algo que Jameson diría o parece que está controlado por Misterio o que es una ilusión de Misterio? Se los dejo a ustedes para que lo comenten aquí abajo. ¡Que lo dejo de tarea, héroes! El último punto dice ¿Cómo es que el Daily Vogel fue el primer sitio en obtener el video de Misterio donde se inculpa a Spider-Man y lo desenmascaran? Esto es súper interesante y nos podemos preguntar por qué Misterio decidió filtrarle este video a Jameson y no a cualquier otro reportero o a cualquier otro medio de comunicación. Para responder esta incógnita tan interesante, como siempre, hay dos opciones que les voy a comentar. Tiene dos opciones. Opción A. La opción A, que podría ser la más coherente, es que el Daily Vogel sí existía desde hace tiempo y aunque no lo hayamos visto antes en películas, ya Jameson estuvo escribiendo artículos en contra de Spider-Man. Entonces Misterio sabría que existe un reportero con mucho prestigio llamado Jameson que detesta a Spider-Man y que estaría muy feliz por exponer su secreto. Así que Misterio no lo habría pensado dos veces y le habría pasado este video a Jameson para que tuviera la exclusiva, ya que es el único reportero en la ciudad que detesta a Spidey. ¿Y cuál es la opción B? Opción B. Y se preguntarán ¿Cuál es la opción B? Pues la opción B es la que dice esta teoría, o sea que Jameson en realidad es una ilusión de Misterio. Si Jameson es una ilusión de Misterio, entonces el Daily Vogel nunca ha existido y todo es una creación de Quentin Beck. Misterio junto con todo su equipo de trabajo habrían creado un medio prestigioso llamado el Daily Vogel y habrían creado también a través de ilusiones a Jameson para que expusiera esta exclusiva y que todo el mundo se lo creyera. ¿Por qué las personas se lo tragaron? No, no, no puede ser. ¿Y por qué Jameson podría ser falso? Porque recordemos que Misterio con los drones pudo hacerse pasar por Nick Fury e incluso tener la misma voz de Nick Fury. Y si él pudo verse exactamente igual a Nick Fury y hablar como Nick Fury también podría ser exactamente lo mismo con Jameson. Y en esta escena quien está hablando y diciendo que Misterio es el héroe más grande y que Spider-Man es una amenaza no sería Jameson sino que sería el mismo Misterio haciéndose pasar por Jameson con una ilusión. ¿Qué? Creo lo eres Peter. Y ahora bien, ¿tiene sentido esta teoría? Sí, ¿va a pasar? Posiblemente no. Porque otra cosa que podría traerse abajo esta teoría es que al final Peter manda a ejecutar todos los drones y si todos los drones fueron destruidos Misterio se habría quedado sin material para hacer más ilusiones. A menos de que Misterio haya tenido por ahí algunos drones de reserva apagados y que no hayan sido ejecutados cuando Peter dio la orden. Pero ya eso es rebuscar demasiado, yo lo que pienso es que Jameson sí existe igual que el Spider-Verse que también existe. Y en fin McFly, me parece que esta teoría a primera vista parece tener mucho sentido pero luego cuando uno empieza a indagar y a estudiar punto por punto puede ir perdiendo la coherencia. Hay muchos puntos que le dan sentido pero otros que se la traen completamente abajo así que es un momento de debatir en los comentarios. ¡Hay que alocarnos! Opción A, ¿ustedes creen que Jameson es una ilusión de misterio? U opción B, ¿creen que la teoría no tiene ningún sentido? La opción A no funciona para mí. Comenten McFly de qué lado están y nos vemos mañana 24 o pasado mañana 25 con el especial, depende de qué tan ocupado me pongan. Les adelanto que es un video que hice con unos amigos y creo que quedó bastante cool, bastante divertido y respondemos un montón de cosas épicas. Cosas de amor, del Spider-Verse, de polémicas y por primera vez voy a estar enseñando la placa en un video, la placa del millón, así que va a estar bastante cool. El especial por fin va a llegar y la opción A es que lo atrase hasta el próximo año y la opción B es que lo lance en esta semana para Navidad. ¡Quiero la B! Y yo sé que ustedes también me tienen dos opciones, la opción A es que lance el especial y la opción B... Opción B, iré por usted.